Os presento a Manuel Blanco Roma Santa, un asesino en serie del siglo XIX que confesó trece homicidios, pero quizás cometió muchísimos más. Su condena parecía que iba a ser la pena de muerte, pero se salvó porque él testificó diciendo que tenía licantropía clínica. Eso quiere decir que él decía que se convertía en un animal, perdía el oremos y que no sabía bien bien lo que había hecho ni lo que había pasado. Esta es la historia del hombre lobo de Ayariz. Ayariz es un municipio pequeñito de Galicia, dicen que es el pueblo más bonito del norte y no es para menos, pero hace mucho tiempo no era lo que es hoy en día. A finales del 1800 esta zona empezó a prosperar tras haberlo pasado un poquito regular con la ocupación de las tropas napoleónicas. Los habitantes también fueron creciendo, llegando casi a los 10.000 y se dedicaban principalmente al lino. Es decir, no era un sitio superindustrial, era más algo de campo, por así decirlo. El 18 de noviembre del 1809 nace Manuel, aunque era conocido como Manuela porque hasta los 8 años se creía que era una niña. De hecho, en su partida de bautismo se puede leer el nombre de Manuel, está inscrita como Manuel, es lo típico de he bautizado a una niña, día tal, con nombre tal y todo eso. Y diréis, ¿cómo puede haber sucedido esta confusión, no? O sea, hace mucho tiempo de todo... ¿Qué pasó? Pues porque nuestro protagonista padecía lo que se llama pseudohermafroditismo femenino. Espero haberlo pronunciado bien. Creo que es lo que hoy en día consideramos intersex, pero no estoy de todo segura. Intenta buscar información, pero no me lo han acabado de aclarar mucho. Tenía los cromosomas sexuales que tenían, que tienen todas las mujeres. La única anomalía que tenía era que sus glándulas endocrinas generaban andrógenos cuando no deberían generar andrógenos, deberían generar estrógenos, hormonas femeninas. Generaba muchísimas hormonas masculinas. Donace es un hermafrodita. Cuando llega a la adolescencia aumentan las hormonas sexuales. Si aumentan las masculinas, la que había sido considerada niña se convierte en un hombre. Tendría el aspecto externo de un varón y quizá genéticamente, genitalmente por dentro fuera una mujer. De hecho, de otra manera, él tenía genitales aparentemente femeninos, pero también producía muchísima testosterona. De hecho, si buscáis fotos de Roma Santa de más mayor, se le ve con barba, con rasgos aparentemente masculinos, etc. Pero durante su infancia se ve que tenía facciones más afeminadas, más suaves, más tiernas, como decían los historiadores. Y según la causa judicial, fisionomía nada repugnante. No sé bien bien lo que significa eso, pero bueno, yo os lo explico. Y se ve que no pasaba ni del metro y medio, media 1'37". A los 22 se casa y trabaja como sastre junto a su mujer. Pero cuando ésta fallece, toma la decisión de dejarlo todo, hacerse vendedor ambulante y recorrer el mundo. Y con el mundo me refiero al norte de la península, básicamente. Pero bueno, la cuestión es que va a petar a León. Y de repente aparece un alguacil leonés, Vicente Fernández, asesinado y descuartizado. El hombre lobo había cometido su primer asesinato. Y claro, los vecinos, que tontos no eran, enseguida empezaron a unir los puntos y dijeron «Oye, ¿el Vicente este no le iba a cobrar la deuda al gallego este que acaba de llegar?» Entonces, enseguida, unieron cabos y condenaron a Roma Santa a 10 años de cárcel. Pero él se escapó y volvió a Ayariz. Al volver, Roma Santa se vuelve un hombre pues de charachero, simpaticón... Y va cogiendo la confianza de los poblerinos, especialmente de las mujeres. Se ve que era un hombre bastante seductor y que cogió muchísima popularidad entre las aladicanas. En la hemeroteca digital he encontrado como un fragmento de un periódico, del periódico la ley de Sevilla de 1853, que dice «En su pueblo nadie sentía el hambre ni el frío, mientras Blanco tuviesen que remediar la miseria. A cualquier vecino que necesitara ayuda le prestaba su trabajo y sin retribución». Poco tiempo después, como él era vendedora ambulante y se conocía bastante bien los caminos que había por aquí alrededor, se empezó a ofrecer para escoltar o acompañar a aquellas mujeres que tenían que andar por estos bosques y estas zonas más peligrosas hasta llegar a su destino. Hubo una madre que, junto a su hija, se fueron a Cantabria a ver si así conseguían algo de trabajo. Sus vecinos y sus amigos y sus familiares se despiden de ellas y se adentran en el bosque acompañadas de Manuel. Porque él les había dicho que él tenía amigos en Santander, que les podía ofrecer trabajo y que allí les dirían las cosas mucho mejor. Pocos días después, su familia recibe una carta de esta muchacha diciendo que había encontrado trabajo en Cantabria. Que ahora vivía en una casa fantástica, que la zona era preciosa y que estaban súper felices, así que los familiares pudieron respirar tranquilos. Esto se repitió varias veces. Las chicas partían hacia otras zonas de España, Roma Santa las acompañaba para que no les pasara nada y poco tiempo después sus conocidos recibían una carta, un telegrama o algo así que les hacía saber que todo había salido bien y que habían llegado bien. Hasta aquí todo ok, ¿no? Pero lo que sucede es que esa carta era la última que iban a recibir. Después de eso se hacía el silencio. Vale, ahora quiero que te imagines esto. Eres la hermana o el hermano de una de estas personas que se ha ido a Cantabria y tu hermana siempre llevaba un broche que le había regalado vuestra abuela. Era un detallito, pero la verdad es que a ella le encantaba y era como algo muy suyo. O sea, tú veías ese broche y tú sabías que era de tu hermana. Y de repente, un día estás mirando las piezas de un vendedor ambulante a ver si te das un caprichito. Estás remenando pues por los complementos, los pendientes, los collares, los cubiertos. Y de golpe es una cosa que te llama mucho la atención. Los sujetas con tus manos y piensas, no puede ser, o sea, es el broche de mi hermana. Pues eso mismo le pasó a algunos de los familiares de los acompañantes de Roma Santa. Que de golpe, ese hombre extraño que en realidad acababa de llegar a Yarit, aunque era lo que se vivido antes, vendía pues aquellas cosas, aquellos complementos que eran pues de tu madre, de tu hermana, de tu prima, de tu amiga, de tu conocida. Pero claro, es que eso era el negocio del año, o sea, no tenías pérdidas. Además, dentro del catálogo de Manuel había algunos jabones de Portugal. Y como los vecinos ya tenían un poco pues la mosca atrás de la oreja, empezaron a correr los rumores de que esos jabones estaban hechos de grasa humana. Y que Roma Santa era en realidad el temido Sacamantecas. Pequeña me amenazaba si no comía, si no hacía las cosas bien, con el hombre del unto. Decían que le quitaba el unto a las mujeres y lo llevaba para que lo vendía en Portugal. El Sacamantecas es un personaje como un mito del folclore español, bastante similar a el hombre del saco o el coco. Durante mucho tiempo para que los niños llegasen pronto a casa se les decía que tenían que llegar temprano porque si no les pillaría el Sacamantecas. Que era un señor, generalmente un vendedor ambulante como Roma Santa, que mataba a niños y a mujeres, les extraía la grasa corporal o la manteca para hacer ungüentos, jabones, cremas, productos, etc. Viendo que se desmontaba el chiringuito, huyó de Galicia con documentación falsa hasta Toledo. Pero allí fue arrestado en el 1852. Y entonces Roma Santa confesó sus crímenes, pero añadiendo algunos giros de guión, dramatismos, giros argumentales, performance, invenciones, etc. Os cuento un poquito. Explicó que efectivamente que había asesinado a 13 personas, en su mayoría mujeres. Pero de todas estas víctimas que nombró, solo se encontraron cuatro cuerpos. Y estos cuatro cuerpos que se encontraron resulta que sí que habían sido matadas por lobos que había por los bosques de Ayariz. Pero los cadáveres de las supuestas víctimas de Roma Santa jamás se encontraron. Decía que además, una vez había asesinado a estas personas, escribía cartas a los familiares, ¿os recordáis de las cartas que os he comentado? Pues él decía que él mismo las redactaba. Pero después se analizaron esas mismas cartas y se observó que la caligrafía, o sea, que la letra no coincidía con la letra de Roma Santa. O sea, una locura de historia. ¿Y el porqué de los asesinatos? Pues Manuel decía que era por instinto. Esa era su justificación. Y añadió que había sido víctima de un hechizo de una meiga. Una meiga es como se conoce en Galicia a una bruja, a una hechicera, que había hecho el pacto con el diablo y por eso hacía el mal a animales, humanos, etc. En Galicia también existe la bruxa. Es que se parece mucho al catalán. La bruxa creo que es. O bruxa. Que es más bien como una brujita. Pero ella es buena, ella hace el bien y de hecho puede deshacer los hechizos y conjuros maléficos de las meigas. Entonces, bueno, Manuel fue víctima de una meiga, pobrecito mío, que le hizo convertirse en hombre lobo y las noches de luna llena perdía el control y empezaba a asesinar sin ton ni son. Mataba a todas aquellas personas que se cruzasen por su camino. Lo hacía, como he dicho, pues por instinto, usando sus garras y sus dientes y después se comía sus restos. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. La policía, claro, en plan, colega, ¿qué cojones estás fumado? Y el fiscal dijo, vale, te creemos, pero para poder confirmarlo necesitamos que te transformes aquí. Aquí mismo, en la sala judicial. Y Roma Santa en donde, ay, es que me encantaría, pero es que mira, fíjate que el hechizo de la meiga tiene fecha de caducidad. Que tan solo dura cosa de unos añitos y que justamente se acabó ayer. ¡Mentiroso! Literalmente testificó que, y os leo textualmente del acta del juicio, la maldición solo dura 13 años. Y la semana pasada se cumplió el plazo y me curé. Fue condenado a pena de muerte y en este momento en España se usaba lo que es conocido como el garrote vil. Que es una silla donde tú te sientas y te apoyas en un respaldo donde te ponen como una pieza de metal en el cuello. Esta pieza de metal tiene forma de collar y tiene un clavo grueso justo en la zona de la nuca. Y te la va perforando hasta que básicamente mueres por dislocación de columna vertebral. Es una muerte bastante cruel y que de hecho se abolió en el 1978, que es no hace tanto en realidad. Aunque Roma Santa jamás pidió en sus carnes lo que era morir de esta forma porque se salvó. ¿Cómo? Pues de una forma un poco extraña, la verdad. Por alguna razón, la reina Isabel II le salvó. Y le cambió la condena capital por la cadena perpetua. Se ve que un médico francés, el profesor Phillips, que otra cosa no, pero tiene como nombre de personaje del cluedo, como mínimo en mi opinión, había oído hablar de este caso desde Francia. Y le solicitó a la reina que no mataran a Manuel. Y que lo preservaran con vida porque lo quería estudiar. ¿Estudiar al quién? Os preguntaréis. El profesor Phillips alegaba que el asesino tenía la enfermedad de la licantropía. Una enfermedad mental que básicamente el paciente se cree o tiene el delirio de que se puede transformar en un animal. Y que justamente por eso Roma Santa no era responsable de sus crímenes. Además, el médico afirmaba que él podía curar a este hombre lobo, que con hipnosis pues se le pasaría un poco toda esta movida. Pero este profesor jamás pisó Galicia, mucho menos a Yari, y jamás llegó a estudiarlo y mucho menos tratarlo. Pequeño paréntesis sobre la licantropía. Uno de los primeros casos que se ha encontrado como mínimo registrado está justamente en la Biblia. Y es muy interesante, ya veréis. Nabucodonosor II, el de los jardines colgantes de Babilonia, un día pierde un poquito la cabeza. Se vuelve impulsivo y se empieza a arrastrar por el suelo y a gruñir. Durante siete años estuvo viviendo en el campo, comiendo hierba y comportándose como un animal. Su pelo empezó a crecer hasta que prácticamente parecía pelaje. Y sus uñas se transformaron en garras como las de un animal salvaje. Aunque, hay que decir que en este caso, en el caso de Roma Santa, es bastante probable que ni él mismo tuviese este delirio ni esta condición psicológica. Es decir, y en mi opinión, yo creo que él no estaba realmente convencido de que era un animal como le sucedió a Nabucodonosor. Yo pienso que él lo decía un poco para a ver si se salvaba. Entender su comportamiento, ante sí mismo se dijo, yo soy un hombre lobo. Se identifica con el hombre lobo. Le sirve de imagen de cómo él se entiende a sí mismo. Lo más probable es que Roma Santa fuera un asesino en serie bastante inteligente, manipulador y calculador, que aprovechó justamente todo este folclore gallego e historias que se le explica a los niños. Todo lo que había oído en su infancia, en las lareiras, esos cuentos de miedo, de lobos, esas historias que suyacen en el subconsciente de Manuel Blanco y Roma Santa, probablemente le llevaron a cometer determinados hechos de naturaleza criminal. Aunque también existe otra teoría que os he de explicar porque es muy interesante, y es que hay gente que piensa que Roma Santa lo que sufría no era delirios, ni invenciones, sino alucinaciones. Provocada por quizás comer pan en mal estado o algo que contenga centeno, que era la base de la alimentación en esa zona de España más que nada porque era una época de hambre y el centeno era pues lo más accesible. Quizás hubo una mala cosecha de centeno que fue contaminada por un hongo, por el cornezuelo, y eso pues si lo consumes te da un pelotazo que flipas. Un poco como las setas alucinógenas. De hecho, si sintetizas el cornezuelo se puede usar para producir y para crear el ESD. Pero a la vez también hay que decir que pienso que todo lo de Roma Santa parece muy premeditado, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Estuvo encerrado hasta su muerte, que fue hacia el 1836 en Ceuta, que es donde estaba encerrado en ese momento. Por eso supone que cáncer de estómago, pero es que de verdad no hay mucha información. Por eso también hay rumores de que este hombre huyó y sigue vagando por los bosques de Ayarit en forma de hombre lobo y donde todavía podemos escuchar sus aullidos en las noches de luna llena. Tampoco se sabe dónde fue enterrado, pero aún así jurídicamente y médicamente es hasta la fecha el único caso clínico registrado de licantropía. Y la figura del hombre lobo de Ayarit sigue viva como una de las historias negras más misteriosas de España. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un besito. Adeu. ¡Uy, petito! Ahora se transforma en un hombre, ¿sabes? El hombre pato de Ayarit. ¡Adeu! Vale, estamos.